Mi casa es de esas agraciadas por tener calefacción central, por lo tanto yo no pago la calefacción que pongo, sino en la comunidad, en el pago que hago al mes, pues como si quiero echarle cuatro horas que si la quiero tener de encendida todo el día, mientras la pongo a la caldera de la comunidad. Tienes tarifa plana de calefacción. Exacto, esto lleva a dos cosas. La primera, que por primera vez en mi vida tengo calefacción, de verdad, y puedo encenderla sin que me duela la cartera. Y la otra es que, claro, todo está muy caliente, todo es muy caliente. Igual la estás poniendo demasiado fuerte, Rubén, tienen una ruedecita que puedes variar. No sé, no sé, el caso es que yo pensaba que habría que abrirla al tope. No, 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 no. Claro, yo nunca. No, no. Yo nunca tenía calefacción, o sea, yo ahora mismo estoy sufriendo como si estuviera en verano. O sea, yo ahora mismo estoy con camiseta corta, pantalón corto y sudando, estoy sudando. A ver, deberías tener una ruedecita en algún lugar de la casa, graduada. Vale, estoy frente a ella, estoy frente a ella. ¿Frente a la caldera o a qué? No, estoy frente al radiador que tiene una ruedecita. Es que te digo que la caldera es central, yo no tengo caldera en casa. Vale, pero... La caldera tiene una comunidad. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Sí, es que por alguna razón pensaba que aún así tendrías un termostato, pero no, acabo de recordar. Sí, hay casas en las que la calefacción es central, pero no solo cuando se enciende y no solo el calentar el agua, sino también la temperatura en la que está y todo está controlado desde, no sé, algún lugar oscuro del edificio. Vale, estoy frente a esto, estoy frente a esto, ¿vale? Yo no puedo abrir más la llave, o sea, yo intento abrirla más y ya no se deja. Pero, ¿qué llave? ¿De qué llave me estás hablando? La del radiador, o sea, es una ruedita que pone roca en grande, no es que sea una roca, es que es de la marca roca. Sí, 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 no queremos hacer marketing tampoco. Yo esas vainas nunca he entendido cómo se usan. En teoría no deberías toquetear, por si acaso, pero... Ah, no debería, vale, pues lo vuelvo a poner. Puedo poner la tapa que tenía, ahora. Quiero decir, si la cierras no pasa agua por el cacharro, entonces no calentaría, pero no sé. ¿Pero y si lo pongo a la mitad? No creo que pase a la mitad de temperatura, hay que decir, va a pasar la mitad de agua, pero no creo que eso caliente la mitad. Claro, pero con la mitad de agua habrá menos calor, ¿no? O sea, ¿qué prefieres que te echen en la cara? ¿Un litro de agua hirviendo o dos litros de agua hirviendo? Es que está hirviendo igual, ¿sabes lo que te quiero decir? Te quema igual. Sí, pero no es lo mismo. O sea, me refiero a que... Quiero decir, tardas, si estás cinco horas calentando algo al fuego, no es lo mismo si hubieses calentado una, ¿no? Pues es lo mismo, no le va a dar tanto tiempo a transmitir calentos, ¿no? No lo sé, no lo sé. Llevo mucho tiempo sin pensar en cosas. No sé, mi cabeza no está funcionando. No lo sé. Es que siempre que he utilizado esas ruedecitas nunca han tenido un efecto real sobre el mundo, entonces creo que soy bastante escéptico. Yo creo que son como los botoncitos estos de los semáforos de pulse y espere verde. Estos que no sé por qué algunos semáforos tienen y otros no. Nunca he entendido por qué. Pero que pulsas y se enciende una lucecita y tienes que esperar a que se ponga en verde para ti. Y que la mayoría de los abres y están vacíos por dentro y se pone verde solo. Pues creo que las ruedecitas hacen lo mismo. No hacen nada. No he entendido la referencia. No has entendido la referencia. Caray, ahí... Bueno, en Oviedo no sé, pero en Madrid hay unos cuantos, sí. Es que no te estoy entendiendo. No sé a qué semáforo te refieres. Los semáforos que tienen un botoncito. A los que tienes que pulsar para pasar. Claro. Es que eso sí funciona, Diego. Funcionan... O sea, funcionan. Sí, se ponen en verde, quiero decir, evidentemente. Pero muchos de ellos no tienen nada dentro. Tienen un botón que se enciende una lucecita en espere verde y ya. Y se pone verde solo. No hay conexión entre el botón y la luz del otro lado. Sí, sí hay conexión. Sí hay conexión. No hay conexión. Sí hay conexión. En algunos no sabrá. En otros no. Esto es así. Es placebo. Es placebo. En mi barrio hay uno que lo pusieron porque pasa por una salida de la carretera. Entonces, claro, si no lo pasas, pues la gente va a intentar cruzar y ¡pumba! Se los lleva por delante. Y si tú no le das, no se pone en verde nunca. O sea, no se pone nunca en verde. Claro, no te digo que ninguno funcione. Te digo que muchos no funcionan. Yo sé uno concreto en la puerta de mi anterior instituto que se ponía en verde igual. Le tocases o no le tocases. Y a veces le tocabas y estabas como 30 segundos hasta que se pusiera en verde para ti. Y es como, vale, tío, esto no funciona. No me engañes. Así que... No, Rubén. Algunos son placebo. Yo confío en... Yo no creo que Carmena no sea esto. No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena. Jamás. Es posible que hayas oído hablar de esto porque en Twitter se ha oído mucho y ha estado muy de actualidad. Si yo te digo Baltasar de Andoain, no sé muy bien cómo se pronuncia eso, ¿qué me dices? El que ha dicho... Efectivamente. Sí, ¿no? El que ha dicho la verdad a los niños. A mí no me parece mal. Y yo creo que lo que le ha traicionado es el lenguaje. Creo que le ha traicionado el lenguaje porque yo creo que él no quería decir literalmente que los reyes son los padres. Probablemente no quería decirlo, eso desde luego. Sino que realmente lo que quería decir era que los niños tienen que valorar el esfuerzo que hacen sus padres. Ahora, claro, ponga un senegalés a explicar su tesis frente a un montón de niños, gritando y berregando. Pues yo lo entiendo, que falle. Si yo cometo horrores con gente al medio... Además es que fue bastante doloroso. Yo cuando lo vi estaba pensando, joder, que lo está haciendo súper bien. Está ahí como crecido, como, wey, feliz Navidad y vamos a repartir un montón de regalos. Es como, se está comiendo al público, está ahí súper bien. Y de repente, pa, los padres son los reyes. Y me encanta la reacción de la gente en plan, uy, jaja, lo que ha dicho. Se ha cargado la Navidad para esos niños. Pero bueno, tendrán muchas explicaciones que dar en casa. ¿Cargarse la Navidad? Es que no creo que la Navidad sea realmente representativa de que haya unos reyes que te lo traigan algo. Y si no crees en eso, ya no puedes disfrutar de la Navidad. Sí y no. Quiero decir, si tú tuvieras hijos, ¿les hablarías de los reyes magos como una tradición cristiana bíblica que se hace y le vas a comprar regalos por eso? ¿O le dirías, van a venir los reyes magos y te van a traer regalos? Pero puedes hacer las dos. A mí mis padres me han hecho las dos. Las dos. O sea, los reyes magos eran ellos y al mismo tiempo eran los reyes magos de verdad. Claro. Ellos decían, mira... Eso es un poco un doble piensa a lo... 1984. Hay una tradición... O sea, es tradición que venga un hombre gordo... Porque claro, en mi casa ya he dicho que se te regalaba a Papá Noel. Viene un hombre gordo rojo y te trae regalos. La realidad es que los regalos los pagamos nosotros. Entonces... Entonces no te estaban haciendo ambas. Te estaban diciendo claramente que eran ellos. No, ¿cómo que no? A mí me decían que Papá no le iba a venir y que la cultura existía y se tomaba y se celebraba igual. Hablamos los regalos el día que tocaba y no el día anterior o la semana más tarde. Sino que seguimos todas las pautas. Solo que yo en vez de pedir Paz Mundial, una Play 4... Sí, bueno, pero te quiero decir. No había ningún momento en que tus padres te dijeran, si te portas mal, Papá Noel, no ellos. No, Papá Noel no te va a traer regalos. Claro, sí que me lo decían. Claro que me lo decían. Oh, me está fascinando esto. Era como una especie de dualismo. Era como... Papá Noel existe, pero no existe. Papá Noel no. Es Papá Noel. Es una tradición. La hacemos, la celebramos y la creemos como si fuera la misa del gallo. Pero luego el que lo paga soy yo, ¿sabes? No te flipes. Ya está. Pero es que es simple eso. Es que yo no voy por la vida asesinando gatos. Creo que no estoy entendiendo las tradiciones de tu familia en Navidad. Pero lo que te quiero decir es, entonces, tú no seguirías estrictamente esa tradición de los reyes van a venir, o Papá Noel, o bueno, lo que sigas, con tus hipotéticos hijos futuros. O quizás hasta una edad prudencial. O quizás ya desde muy pequeños les voy dejando pistas. Cada año les voy dando una pieza de un puzle en el que pongo a los reyes somos nosotros. No, no, tengo una idea mejor, tengo una idea mejor. Cada año les dejas una letra. Y a lo largo de los años, o varias letras, porque si no igual te tiras unos cuantos años, pero a lo largo de los años esas letras van formando el mensaje los reyes éramos nosotros. Y así llegará un momento y puedes controlar, y además dependerá también de su inteligencia, de su capacidad, ¿no? A lo mejor lo comprende el último año del mensaje, a lo mejor lo pilla antes, entonces también es mérito suyo. Le añades un elemento de intriga. O sea, tú lo que quieres es que juegue a... ¿cómo se llama? La ruta de la fortuna con mis hijos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es genial! Los niños escribiendo la carta a los reyes magos diciendo, para este año quiero comprar la A y la E. Me encanta. No, hombre, no pueden comprar dos a la vez. Solo una. ¿No puedes comprar dos a la vez? Yo creo que sí. Si compras la A, te muestran cuántas AES hay y luego compras la E. Creo que sí, ¿eh? No, no puedes porque equivale una tirada. Bueno... Consonante sí que puedes decir solo uno por turno. Bueno, no sé, no sé. No nos vayamos. Pondremos un leak por si alguien está extrañamente interesado en esto. O que alguien que de verdad lo sepa lo comente, ¿sabes? Si Jorge Javier Vázquez nos está mirando y dice, no, no, es que esto no es así, esto lo está diciendo mal. Tío, estamos volviendo al mismo error que cometimos hace unos cuantos episodios en los primeros. Estás confundiendo a Jorge Javier Vázquez con Jorge Fernández, que es el presentador de la Ruleta de la Fortuna. ¿Pero Jorge Javier Vázquez no es el mismo que Jorge Fernández? No. Tienen distintos apellidos, tío. Ya, pero los dos salen en los anuncios de Yastel, ¿no? No. Bueno, no sé si Jorge Javier Vázquez ha salido alguna vez en algún anuncio de Yastel. Puede ser. Claro, es que si se llaman Jorge y tienen una oficina de cara parecida, pues entonces, entiéndeme... Jorge Fernández es el que es más joven, es más alto y presenta el concurso. Y Jorge Javier Vázquez es más bajito, más regordete, es más mayor y está en un programa del corazón. No, no sé, no sé. Ahora te estás metiendo con Jorge Javier Vázquez a la hostia, a la hostia, ¿eh? Oye, no. Ahora es bajito, ahora está gordo... ¿Está regordete o no? O sea, di algo bueno de él, al menos, presenta bien, viste guay, o sea, di algo, tío. Puede que viste guay. Es que no sé, tampoco sé mucho de estos dos señores, entonces no sé, no sé. Es que entonces, ¿para qué te metes? ¿Para qué te metes a Vázquez? Porque confundes sus nombres, tío, confundes sus nombres. Lo hiciste en el episodio en el que hablaste de furor. Dijiste que Jorge Javier Vázquez estaba ahí, o Jesús Vázquez. No sabías muy bien cuál de los dos, y era Jorge Fernández, o dijiste Jorge Fernández y era Jesús Vázquez, o algo así. No sé, ya me estoy liando, tío. No sé, no sé. Bueno, el caso es que yo les diría a mis hijos la realidad en cuanto yo sepa que son conscientes. ¿Pero sería por una cuestión de honestidad con ellos o porque tus padres fueron así contigo y pues tampoco te parece mal? O sea, ¿por tradición o por honestidad? Porque me parece una forma muy bonita de educar a un hijo. O sea, por honestidad, entiendo. Quiero decir, quiero que mi hijo en la vida no piense que las cosas caen del cielo. A ver, pero en parte la tradición de los Reyes Magos y Papá Noel es enseñar al niño a portarse bien y que si hace las cosas bien y trabaja, le vienen cosas buenas. Pero no te caen cosas del cielo. Ya bueno, pero es un niño. Tampoco le vas a hacer ponerse a trabajar con cinco años para comprarse... Yo no te estoy diciendo que a los tres años le diga a mi hijo, ponte a repartir periódicos. ¿Vale? No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que quiero que mi hijo sepa, desde joven, que el dinero cuesta. Que no es un número que aparece en tu banco de forma aleatoria generado por una máquina de generación de números aleatorios. Entonces, al final, la única forma de transmitir eso es haciendo que ya desde pequeños sepan el valor. A mí me daban un euro y no me decían, cómprate tal cosa. Me decían, gástelos obviamente. Entonces yo, pues hacía un Tetris de precios. Empezaba, bueno, pues unas palomitas risi que son 35 céntimos. Sí. Y claro, las pipas... Conozco esa experiencia, conozco esa experiencia. Al final la acabas haciendo toda la vida, pero bueno. Entiendo un poco... O sea, sí, estoy de acuerdo, evidentemente. No es malo enseñarles a los niños que el dinero cuesta y que hay que ser responsable y esas cosas. Pero quiero decir, no tienes todo el año para enseñarles esas cosas. Es decir, la Navidad, por llevarte un poquillo a la contraria, la Navidad no es un poco esa época de magia para los niños, por lo menos. Pero es la época de magia porque nosotros queremos que sea la época de magia. Bueno, claro, pero por eso tiene que... Porque es la época en la que hace mucho frío y los días son muy cortos y hay que hacer algo para animarse. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, es que a mí personalmente me anima el hecho de saber que mis padres trabajan durante todo el año y ahorran para comprarme un regalo con toda su ilusión. Y me anima más que que un barbudo, un negro y un tío del que no se acuerda nadie me traigan un regalo que he pedido. ¿Qué hacen ellos con mi lista? ¿Qué hacen ellos con mi lista? ¿Yo no le doy permiso para que cojan ellos mi lista? Si tú lo analizas con tu mente de 20, 20 y pico años, evidentemente, a mí también me gusta más estar en una familia que está bien económicamente que que venga una vez al año un señor desconocido a darnos cosas y el resto del año se olvide de nosotros, ¿vale? Pero a mí yo de 4 o 5 años seguramente le hacía mucha más ilusión, no lo sé, no me acuerdo francamente, pero imagino que le haría mucha más ilusión y a cualquier otro niño pequeño que venga un señor, un ser mágico, ¿no? Como si viene Peter Pan o como si viene, yo qué sé, Dora la Exploradora o quien esté de moda ahora, no lo sé, a darles sus regalos y a... mira qué guay, ¿no? ¿O no? Pues es que no sé, es que no sé porque yo personalmente guardo con mucho cariño los días de... Se acerca Navidad, hijo, tienes que elegir lo que quieres, vamos al Carrefour, vamos al Twitch Arash, vamos a tal... Y yo pasarme un rato buscando en plan... Claro, esa es la cosa, cuando me contaste en algún episodio anterior eso de que tú podías elegir con ciertas restricciones, lógicamente, tus regalos, eso tiene su ventaja también, ¿no? No es escribirle una carta al vacío y ya veremos qué pasa, pero... Claro. No sé, no sé, yo me sigue chirreando. Es verdad que yo, a cambio, tengo algún punto en contra en mi mente que es verdad que intentaré mejorar, pero a mí, por ejemplo, no me gusta que me sorprendan. O sea, me gusta que me sorprendan, pero me hastía esperar a que me sorprendan, porque claro, yo iba a la fiesta de Navidad a casa de un amigo que hemos quedado todos, mi familia y la suya, él no sabía sus regalos y yo sí, yo sí me los sabía. Pero entonces no estabas esperando a que te sorprendiesen, porque no es una sorpresa. Claro, lo que quiero decir es que ellos iban a... Uy, ¿qué habrá? ¿qué habrá? Uy, madre mía, tengo que esperar hasta mañana, porque tal... Yo iba y decía, bueno, este que es el que más grande tiene que ser tal y tal y tal. Claro, entonces yo ahora mismo tengo un problema con mi novia me regala algo, un amigo me regala algo, y si no me lo dan ya, no me lo dan ya, 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 pues me hastío, porque digo, uff, es que ¿qué será? ¿qué será? Y me pongo a pensar, me pongo a pensar y digo, es que no me va a gustar, no me va a gustar, no me va a gustar, porque claro, es que no me conoce, es que no tiene mi vista. Esa rayada mental normalmente la tiene el que da el regalo, no el que recibe el regalo, no sé. Claro, es que yo ya... es que claro, es lo único que yo pues no haría, yo no mezclaría. Haría lo que hicieron mis padres conmigo con navidades y haría un regalo misterioso en cumpleaños. ¿Cómo piensas tú colocar los regalos a tus hijos? Hombre, yo es que de esas cosas no tengo mucha experiencia, lógicamente, envolviendo regalos para hijos, porque no he tenido muchos a lo largo de mi corta vida, pero tiene pinta de ser la típica cosa en la que pondría más trabajo del que debería. Lo que es envolviendo y preparando la escena y preparando el... Claro, pero yo me refiero... ¿Dónde lo colocarías? ¿Debajo de un árbol o al lado de un melen? Lógicamente. De hecho, posiblemente debajo del árbol, pero detrás del árbol, el lado que da a la esquina. ¿Por qué asumas que va a haber una esquina ahí? A ver, el árbol tendría... Yo me lo estoy imaginando en una esquina del salón, entonces, en la esquina, lo que es entre el palo del árbol, el tronco del árbol y la esquina, estarían los regalos, más o menos, no sé. Me estoy improvisando, o sea, no lo sé, no lo tengo planificado en mi cabeza, la verdad, no lo he pensado previamente. Te doy opciones para que lo veas. Una opción, que yo creo que queda preciosa, es en el propio cuarto de los críos, en la pared que esté... Siempre hay una pared que tiene menos cosas, o tiene la mesa. Ahí, a pirarlos todos, ahí como si fuera eso, pues, un bazar chino en rebaja. Pero te tienes que meter en su cuarto para hacerlo, entonces. Claro, tiene sus complicaciones, pero... Y el pro que es que se levanten y empiecen a gritar en su propio cuarto sin tener ni siquiera un ápice de... Uf, ¿qué me habrán regalado? Ni siquiera... No pueden respirar. Abro los ojos y ¡pum! Regalo. Hombre, para eso, directamente les puedes despertar tirándole los regalos encima. Es otra opción también. Claro, pero es que no quiero que mis hijos... Por dar ideas. No quiero que mis hijos tengan trauma con los regalos. Yo es que soy más tradicional en esas cosas. Yo me llama más la idea de ponerlos en un árbol que tenga su misterio muy bien envueltos, muy bonitos. El árbol con muchas bolitas y con lucecitas. Y que no sepan lo que hay. Y que piensen que lo han traído los reyes o Papá Noel o quien sea. O los dos. Bueno, los cuatro. Además, estaría muy guay, si le haces lo que digo yo, de educar a tu hijo sabiendo lo que es eso, estaría muy, muy guay ir a un escape room, ¿eh? Decirle a la chica, mira, o al chico, mira, me escondes estos regalos en los sitios donde tú veas, donde tú lo veas. Y tú ves con el niño. Y el niño ahí, pero qué es esto, Papá, ¿por qué me encierras en una habitación con un zombi? ¿Por qué me está mordiendo este señor? ¿Cuánto le han pagado? ¿Esta sangre es de verdad? ¿Cuánto le han pagado? Claro, porque mi hijo sería un escéptico, claro, porque él ya sabe que la Navidad no existe. ¡Oh, de verdad! No, 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 no me parece bien eso, Rubén. A él le gusta la Navidad, pero él ya sabe que no es verdad, que es un decorao. Entonces, ese niño ahí, debatiéndose por su vida o su muerte con un candado ahí, es que, Papá, es que yo nunca he tenido a estos en casa y tú ahí, pues tendrás que apeñártelo, hijo. Si no llegas, no vas a encoger tu regalo y si no lo coges, pues se lo llevará el próximo niño. Y el niño ahí sufriendo, yo ahí, riéndome, mirando la cámara y la chica ahí. Hombre, sí que me parece guay la idea de un escape room, a lo mejor un poco más infantil, ¿no? Porque, bueno, zombies igual para un niño de 5 años es un poco demasiado, pero un escape room en plan infantil y con pistas facilillas y la sala final o el momento final, el sitio al que llegas cuando terminas es una sala llena de, bueno, llena o con los regalos que hayas comprado, llena o con dos o tres o con los que haya, ¿no? El gran final. ¿Vas a contarnos por qué estabas cabreado el otro día? Quiero hacer un inciso. Como publicidad, ya no de mi local, sino de estos juegos, no te preocupes. O sea, entra y disfruta, ¿no? No pienses que vas a quedar como un subnormal ante mí. Lo único que me puede cabrear es que me rompas algo, en serio. El resto, me vas a parecer un tío guay, de verdad. Sí, hay que pensar que la gente que trabajáis en eso, imagino que estaréis acostumbrados ya a ver a gente muy inepta. Entonces, es difícil superar algunas cosas. Es que hay gente que es muy buena para, yo qué sé, para hacer deporte, pero que se le da muy mal abrir un candado de números porque tienes que hacer una combinación matemática, suma y encima tienes que ver qué combinación... Oye, pues lo entiendo. Otra cosa es eso, lo que te digo es que rompas algo porque esto tiene que abrirse así y empiezas a intentar romperlo y te diga que no y lo rompas del todo. Pero bueno, puedes avisar, ¿no? ¿O no? ¿No se puede avisar en directo? En plan, el... Claro, yo te digo, yo te digo, no, eso es de coagulación. Y tú dices, no, no, esto seguro que me está a tonar. Y lo abre del todo y lo rompe, ¿qué pasa? El tipo de la megafonía está en el ajo también, me está intentando engañar. Claro, claro. Entonces, yo os digo, por ejemplo, en mi trabajo hay una parte que hay un cuadrado que son los plomos. Es verdad que el jefe, en su afán de que todo quede bonito y realista para el jugador y que no sea a contextual, también lo ha tapado con el papel pintado que usa en la sala. Pero claro, si tú ves un cuadrado del tamaño de una caja de plomos... Claro, puedes pensar que son pistas o algo, pero no tenéis una forma de indicar que algo no es pista. En plan, yo la vez que fui a un escape room tenían como una especie de... No me acuerdo exactamente qué era, pero tenían una forma, un símbolo o algo como para decir, esto no forma parte del juego, esto es que está aquí porque forma parte del edificio. Yo lo pongo... Nosotros tenemos un papelito que pone no tocar, lo decimos en el speech inicial y si alguna vez alguien se nos pasa, tenemos dos sonidos de alarma para que la gente no lo toque, ¿vale? Pero aún así pasa, aún así pasa porque somos humanos. Somos humanos, tenemos una cabeza pues destinada a hacer lo que nos dé la gana. Somos, tenemos... Además, en una situación de estrés como esa, pues claro, la gente... Claro, somos humanos, podemos fallar y yo te entiendo que no sepas abrirme un candado, que no pilles tal y para eso estoy yo, para eso estoy yo. ¿Tú crees que a mí me pagan por me irte a jugar nada más? No, me pagan por ayudarte, me pagan por ayudarte, tío. El caso es que el otro día llegó un grupo. Yo les digo que a mí los grupos, pues en general, salvo que me rompas algo, no me parecen raros. Es verdad que hay gente que es un poco más grosera o que, como dice mi compañera, es un poco más, pues menos educada. Por ejemplo, la gente que te interrumpe mientras estás diciendo el speech, que oye, que si nos estamos echando unas risas, pues mira, si tal, pues genial. Pero a la quinta no me lo hagas, a la sexta... Sí, llega un momento en que tienes que pensar que no estás hablando con una grabación, sino con una persona que está haciendo su trabajo, así que soy un poco serio. Entonces, hubo un grupo en cuestión que... El grupo en general no me importa, y de hecho el hombre del que voy a hablar tampoco me parece que he hecho nada malo, pero fue el día en que me cabreo. Una cosa que nos cabrea un montón a los que estamos fuera es que os saltéis cosas. ¿Vale? Que digáis, ah, mira, esta llave de aquí, si meto la mano por aquí, giro 40 grados el codo, pido al Johnny que levante la caja 17 grados hacia la izquierda, orientación sur, puedo coger la llave sin abrir el candado. Le estás quitando la gracia, tío. Le estás quitando un poco la gracia del candado, pero... Es decir, si quieres hacer trampas para salir, también puedes gritar, me muero, me muero, entonces van a abrir la puerta y te van a sacar, ¿no? Es otra opción. Y de hecho, por cómo está hecho, si tú dices todo el rato pista, pues yo te tengo que abrir todos los candados hasta que te vayas, ¿sabes? Este hombre en cuestión llega a la sala, y yo le digo que no se puede entrar en el móvil, y él me dice, bueno, es que yo soy empresario, es que tienes que entender la metadía. Y yo, vale. En estos casos, lo único que hacemos es, por favor, ponga el móvil en silencio, y en el caso de que te llamaran y lo veas, sal de la sala. Nosotros te abrimos, nos lo dices, te abrimos y sales un rato. Vale. Este hombre en cuestión se olvidó de todo lo que yo dije. Absolutamente todo. Hay una parte de mi sala en la cual todo el mundo tiene que pensar. De hecho, todo el mundo tiene que pensar en general en la sala en la sala que yo hago todo el rato. Entonces, a este hombre le llaman, y yo le digo, ¿quieres salir? Me dice, no, no te preocupes, es una llamada de un minuto. Y yo le insisto en que salga. El hombre suda de mí, y empieza a hablar con el teléfono ahí mismo. Y yo ya empiezo a notarme un poco cabreado. Ya me noto un poco cabreado. Y es en ese momento cuando ya cuido el teléfono y digo yo, bueno, ya está, se va a poner tranquilo, el tío está... A lo que va un candado y dice, ¿qué letras tenéis? Dos. ¿De cuántas? ¿De cinco? Ah, pues quedan pocas. Y empezó a probar. Claro, tú coges un candado de cinco números. De cada dígito va del uno al nueve. Perdón, del cero al nueve. Entonces, tú tienes dos opciones. Sacar el código y ser una persona leal, honrada, y que realmente le importa su dinero y su ocio. O ser este señor, que al parecer me odiaba. Me quería hacer sentir mal ese día y lo consiguió. Y empezó con estas dos letras, pues probamos probando, tal, 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 hasta que lo abrió. Pero se saltaron unos quince minutos de juego. O sea, me imagino que había toda una serie de puzzles y cosas para adivinar esas dos letras. Exacto. Y se las saltaron. Caray. Y yo dije, bueno, es la primera vez que me pasa, no es tan común, no les voy a decir nada porque mi máximo al final es que el cliente esté contento, ¿no? Y yo creo que es la máxima de toda persona que trabaje cara al público. Pero yo ya iba cabreado. Yo ya iba cabreado, a mí ya me había tocado las pruebas. Y es en este momento, cuando el señor sale poniendo el código de emergencia hacia la puerta, es decir, el código que ponemos para que la gente no se queme adentro si hay un incendio, para que la gente no muera adentro si me matan a mí fuera por un disparo, para que no se muera ni una nación, ponemos un código de seguridad. Y se lo decimos, claro, porque si no se lo dices, de nada sirve. Y el tío abre la puerta, sin decirle nada a nadie. Yo me pego un susto porque no me lo esperaba abriendo la puerta. Y me dice, es que tengo frío, voy a por una bufanda. ¡Oh, Dios mío! Y va y abre y coge una bufanda. Y yo... En ese momento solamente quería decirle, por favor señor, se tiene que quedar usted fuera porque ha salido e incumpliendo las reglas. Pero la vez que se decía eso, iba a tener unos treinta y pico minutos que me faltaban de sala, de un tío echándome la bronca encima, y que encima iba a irse descontento. Entonces dije, pues mira, vuelvo a entrar, no pasa nada, espero que esté a gusto, tal, le cierro. El caso es que, pasados 15 minutos, empiezan con la parte del juego final, que se abrió un candado muy complicado, que tienen que seguir las instrucciones, muy al pie de la letra, hay que ser muy precisos. Y llevaban ya 12 minutos que no conseguían abrirlo. Les quedaban 10 minutos de sala. En ese momento el hombre vuelve a usar el código de emergencia para salir. Y me mira y me dice... Dios mío, ¿pero por qué? Me mira y me dice... Nada, que no se abre. A mí. O sea, sales fuera de la sala. A decirme, no, es que no se abre, no sé qué será. Lo mismo está mal, es que no se abre, te lo prometo. Y claro, mi compañera que está al lado, que ya la primera vez ya dijo, joder, qué tío tan raro. Que encima ya tiene muchos más años de experiencia que yo. Ha jugado muchos más años que yo. Y sabe cómo se comporta la gente en las salas normalmente. Lo primero que le dice es... Recuerde que ese botón era solo para emergencias. A lo que el hombre sagazmente, aunque ya estaba casi entrando de nuevo a la sala, cierra la puerta y dice... Perdón, es que tenía que ir al baño. Y se va. Pero aquí no acaba la cosa. Y vuelve a salir con el código de la puerta y dice... Mira, es que no sé, ahora entro tú a ayudarnos. Dios mío, qué hombre más frustrante por el amor de Dios. Total, que entro. Y les hago ese candado. Y les digo, si queréis me quedo. Pero, espera, pero les hiciste... O sea, ¿de verdad entraste y les hiciste eso? Sí. Y les ayudaste. Si tenían el código bien, lo que pasa es que no sabían abrirla bien en el este porque no tenían preciso suficiente. Pero eso no forma, quiero decir, forma parte del juego. Si no saben hacerlo, no vais a ganar el juego. Claro, pero al final el cliente es el que manda. Tengo que hacer que mi cliente salga contento. Y sale más contento si yo les enseño cómo acabaría el juego. Que si les digo, ¡ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Habéis pedido! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tontos! Ya, bueno, pero también tienes que, no sé, no perder la experiencia. Yo sé que no forman parte de la experiencia, pero tú piensa en un momento en lo que sustenta, lo que conllevaría el decirle yo a esa persona, no, no, te lo hago, tienes que hacerlo tú. O, mira, no puedes volver a entrar porque has salido usando el código de emergencia. Cuando te hemos dicho que has estado completamente prohibido, salvo que realmente haya una emergencia. Realmente que se lo digo así. Quiero decir, que no le dejes volver a entrar, que lo suyo es que no lo hubieses dejado entrar, pero entiendo que, vale, porque se lo pase bien y igual le sienta mal, vale. Vale, pero lo que pasa es que entiende que yo le digo, no te voy a abrir la gaja porque no lo tienes todo bien, e intenta abrirla de nuevo. ¿Qué pasa? Que mi trabajo se basa básicamente en que la gente busca en Google, salga ese escape, le sale las nuestras porque son de las mejores valoradas en Oviedo. Si tú, en vez de ver una buena valoración, la última, te dice, te pone, no me dejaron entrar porque quería ir al baño, ya quedas mal. Quiero decir, sí, 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 eso, lo de no dejarle entrar lo puedo entender, pero lo que no entiendo es lo de entrar a resolverles el puzzle. Es como, vale, diles, probad con un poco más de precisión o tenéis el número bien, pero probad de otra forma que no lo estéis metiendo bien. Vale, pero... Vale, y ellos pueden decir, no, es que esto está roto, no lo han arreglado bien o está mal puesto y no lo han puesto bien. Pues le dices, ya te digo yo que no está roto, coño, ponlo bien. Claro, van a llegar a casa y van a decir, bueno, la sala bien, pero como este va a ser que ha dado roto, voy a poner que la sala está en mal estado y que no te ayudan en caso de que tengas un problema. Mi trabajo basa en que tú salgas y digas, joder, qué chico tan majo, voy a poner una buena valoración en internet, que se siente a gusto. Y bueno, ese es mi Vietnam de este año. Tu Vietnam. La diversión ha sido que mi compañera de trabajo nunca me había visto enfadado y porque ni siquiera me altero, generalmente pues sonrío y tiro para adelante, pero como estaba solo con ella en esa sala y no me pueden mirarme ni oír los demás, sí que dije, este señor es un poco pelma o cosas así. Y eso para ella ya era para mí como un cabreo enorme, como que si yo estuviera gritando, ¿no? Entonces me hizo gracia y le dije, voy a tuitear que me he cabrado en el trabajo. Y esa es la realidad. Yo no le grité a nadie, yo soy así, soy una persona muy empática. Claro, yo esperaba un momento de ira extrema de Rubén Tigre, no sé. Es que yo no tengo maldad. Ha sido un poco decepcionante. Es que yo no tengo maldad, yo soy una meba. Más bien, soy un protozo, muy cabreado a veces, pero un protozo. ¿Qué te va a hacer un protozo? Pues nada. Pero con las cosas buenas que te hace, pues ahí están. Ahí está el protozo. ¿No hay ningún protozo patógeno? No lo sé. Mira, no sé, pero si hay un protozo patógeno se me acaba todo el chiringuito, ¿sabes? Si hay un protozo patógeno, lo es sin querer. No puedo hacerlo a posta. Tenemos un problema, Diego, y es que me estoy quedando sin voz. ¿Te estás quedando sin voz? Sí. Me ha venido a la hora de carganta. Ya me intento hablar y como que me duele la boca. No sé, me estoy quedando sin voz. La verdad es que ahora viene la época en la que es más posible que sinapsis se vea afectado por afecciones de garganta. Así que cuidemos nuestros aparatos fonadores. Si quieres, hay bragas para el cuello por un euro o un euro y pico en Amazon. Si quieres te paso el enlace. Mira, pero el caso es que me sigue doliendo la garganta. O sea, ¿cuánto tiempo puede grabar una persona sin peligrar sus cuerdas vocales en este estado? Pero te juro que me duele. Me está doliendo bastante. Bueno, pues para no hacer sufrir más a Rubén, vamos a despedir el sinapsis de hoy. Primer sinapsis grabado en 2019. ¿Te imaginas que ahora empiezas a coger pedazos míos de otros audios? Haciendo que cuente una letra más graciosa de la que he contado. Pero simulada. Le coges el lad del capítulo 1, un este tal. Y al final te sale como convencía a los aliens para que atacaran a Estados Unidos y a España. Se me hace algo bastante difícil de editar. Sí que alguna vez he pensado, sobre todo en los primeros episodios, porque te decías un montón de tacos. Ahora ya te controlas un poco más. Pero sí que pensé en coger todos los tacos que habías dicho en los primeros episodios y ponerlos uno detrás del otro. Y sacar un bonus de, a lo mejor, un minuto y medio de Rubén diciendo palabras feas constantemente, una detrás de otra. Una especie de canción, ¿no? Sí, luego también pensé en hacer algún remix o algo, ponerle algo de autotune o algo. Pero eso ya se me escava un poco de mis capacidades. Pero, no sé, algo se podría haber hecho. El trap de Rubén Tigre. Seguro que hay cosas peores por ahí. Así que, bueno. Sí, sí, sí. Yo los he visto, sí. Los chavales que hacen traps de Fortnite. En la descripción de este episodio tendréis alguna canción muy mala. No sé. La primera que pensemos. En fin, despedimos ya. Que Rubén está sufriendo. Está tosiendo. Sí, sí, me está doliendo mucho la garganta. No lo estáis escuchando porque lo editaré, pero está tosiendo. Así que eso. Muchas gracias por escuchar. Feliz Año Nuevo y esas cosas. Y pasadlo bien durante 2019. Y no cojáis nada que os haga sufrir afecciones de garganta. Y no comáis droga. Y por favor, lo del plot challenge este de meterte una pastilla de grabavajillas en la boca. Porque claro, en la boca hace espumita y sale. No lo hagáis. Si vuestro amigo os pide que hagáis un plot challenge, es que quiere mataros. No, no tiene más. Es igual que la gente que muere por Balconin. Yo sé. O sea, yo sé que las muertes por Balconin son muertes intra amistad, intrafamiliar, intra lo que sea. Que es un primo, un amigo, un colega, tu ex. Que te está animando a decir. Eh, el Balconin, qué guapo, tío. Tú que eres de Baiton, ¿por qué no saltas desde este quinto piso hasta esa piscina que está a 100 metros? Yo lo sé. El gobierno lo sabe. Si no, ya lo hubieran prohibido. Pero saben que no pueden hacer nada. Porque quien os incita a hacerlo es vuestra gente. Así que, ante todo, espero que no os suicidéis. No hagáis nada extraño. El Balconin es malo. Da igual la época del año. Quiero decir, si hacéis Balconin ahora, es verdad que es más probable que caigáis en un copo de nieve y resbaléis hasta la piscina que también estar congelada. Pero bueno, o vacía, que no sé qué es peor. Pero, eh, quizás no te mata solo en la caída. Quizás es consecuencia de... Así que, ante todo, no comáis drogas. No aceptéis caramelos de ningún desconocido. Si alguien os incita a hacer Balconin, alejaos de él. Y comprad Oreo. Están muy buenas. Me ha encantado el consejo de no os suicidéis. Siempre muy útil. No puedo no estar de acuerdo. No puedo no estar de acuerdo.